La gran Vero Lara. Es modelo, animadora, la primera dama del fútbol nacional. Y es verdad que tengo un sueldo mínimo de la cintura para abajo. ¿Está ahí, Pira? ¡Amiga Moni! ¡Saluden, chicas! ¡Hola! Si te operaste, iría a haberte puesto un poco más como las mías. Y quiero invitarlos a que compartan este video con un amigo al que quieran lo suficiente como para que vea esto. ¿Puedes poner cara hueca? ¿Sí? ¿Qué le ha estado pasando mal desde que nació la Amanda? Odio cuando Javier la abraza. Me muero de celos. ¿Su marido está al tanto de la muerte de su primera hija? Necesito dos millones de seguidores para hacer el rostro, no la vea al piut. Sé qué hacer, mamá. ¿Qué quieres que haga para remediar todo esto? ¿Qué quieres que haga para remediar todo esto? ¿Qué le ha estado en la vida de su primera hija? Con mi carita de hueca. Hay una periodista que está escribiendo sobre mí Y puede terminar averiguando cosas que no deberían salir a la luz